Con dos partidos mañana iniciará la décima fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. A las 5.30 de este sábado, La Equidad recibe a Boyacá Chicó en el Estadio Metropolitano de Techo. Patriotas recibe a Junior en el Estadio La Independencia a partir de las 8 de la noche. El día domingo, cuatro compromisos en Vigado frente al Deportivo Independiente Medellín en el Polideportivo Sur. Deportes Tolima recibe a Águilas Doradas en el Estadio Manuel Murillo Toro. Deportivo Pasto frente a la América de Cali en el Departamental Libertad. Deportivo Cali recibe al Independiente Santa Fe en el Estadio Palma Seca el día domingo. Para el día lunes, dos compromisos. Deportivo Pereira recibe a Lonce Caldas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Cierra la jornada del día lunes, Millonarios frente a Jaguares de Córdoba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El día martes se cierra la décima fecha del fútbol profesional colombiano en el Estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional recibe al equipo Alianza Petrolera.